Bienvenidos a Tribuna TV, aquí la información. Entre filas de curiosos y escépticos, finalmente hoy comenzó su ruta el derrotero de todos los días. Esta es la crónica de Leonardo Torija. En su segundo día de preoperación, los autobuses de la red urbana de transporte articulado lucen a tope. Desde las primeras horas de la mañana, los vehículos de este nuevo sistema de transporte público que corre de Chachapa a Tlaxcala en Cingo, trasladan a cientos de poblanos que, como Omar, comienzan a vivir esta nueva experiencia. Bueno, sobre todo por las rutas, como ya, por ejemplo, del lado de las ánimas ya no hay muchas que bajen tan rápido, pues esa es una muy buena opción. ¿Hacia dónde vas? Aquí, al triángulo. Sin embargo, la mayoría de los usuarios viajan con el tiempo encima, ya que algunas unidades tardan hasta 25 minutos en llegar a las estaciones. Vengo de Acatepec, subí a Tlaxcala en Cingo desde ayer y no hay camión desde las 6 de la mañana. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuándo ya va a funcionar normalmente? Y tenemos otra duda. Por ejemplo, los que venimos de allá, tenemos un camión que nos lleva directo al centro. De cualquier manera, las personas que utilizan los camiones articulados solicitan mayor información en torno al servicio. Bueno, la información que he estado obteniendo es a través del radio y de otros medios de comunicación, pero no ha sido suficiente, creo, todavía para saber cómo se va a ir desenvolviendo esta ruta. Creo que ahorita hay todo a manera de prueba, pero en cuanto empiece a funcionar, creo que va a estar a la altura de las mejores ciudades del mundo, inclusive del Distrito Federal. Es importante mencionar que en la terminal de Tlaxcala en Cingo inician operaciones a las 6 de la mañana y en la de Chachapa a las 7.30, concluyendo con los últimos recorridos a las 9 de la noche en ambas terminales. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. A las 9 de la mañana comenzó la entrega de las primeras 50 mil tarjetas de prepago electrónicas que a partir de la próxima semana serán utilizadas por los usuarios. Fueron entregadas en Tlaxcala en Cingo, en Chachapa, en San Alejandro, Juárez Cerdán, La Ribera Naya, Camino a la Resurrección, en la Universidad Tecnológica, en los Lavaderos, en los Bosques del Pilar. 150 mil plásticos restantes serán distribuidos a partir del lunes 21 de enero en puntos estratégicos, dijeron las autoridades. Pero el día de ayer no fue muy distinto a la pieza que acaba usted de observar. Decenas de usuarios se quedaron esperando el paso de los vehículos. En un recorrido realizado por Tribuna Comunicación, se pudo ver que algunos autobuses aún se encontraban guardados en un predio aledaño a lo que es Puebla Comunicación, ante SICOM. Incluso algunas estaciones del nuevo sistema de transporte permanecieron cerradas. En otras cosas, el diario Reforma publica hoy la primera imagen de la rueda de la fortuna más grande del mundo transportable que será traída a Puebla para conmemorar la batalla del 5 de mayo. De acuerdo con el rotativo, la empresa encargada de la construcción, Maurer Herman Wells, no reveló el costo de la atracción, que sería una cifra de dos números, seguida de seis ceros. El secretario de Infraestructura, Antonio Gali, había anticipado la semana previa que forma parte de este proyecto de una estrategia de promoción turística en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hoy no tuvo actividades públicas el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, después de que ayer rindiera su segundo informe de labores, pero hubo una enorme repercusión en la prensa nacional. De acuerdo con el grupo Milenio, los trascendidos publican hoy que nobleza obliga, justo cuando políticos de todos los colores le hacían sentir el frío a Elba Esther Gordillo Morales. El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, aprovechó el mensaje de su segundo informe para ovacionar a la maestra invitada de honor. Y ninguno de los presentes, dice este rotativo, ninguno de los presentes, al menos en las primeras filas, negó el aplauso a Elba Esther Gordillo Morales. El diario Reforma, dice hoy, Moreno Valle ratificó su papel de consentido de la maestra al brindarle a la dueña del CENTE el cobijo y el aplauso que no ha recibido desde que comenzó el sexenio de Enrique Peña Nieto. El diario 24 Horas, que dirige Raimundo Riva Palacio, quien ha puesto al sindicato de maestros en pie de lucha contra la reforma educativa, reapareció en público en Puebla, donde fue invitada de honor por el gobernador Moreno Valle, muy cercano a ella, entre los invitados se encontraban su yerno Fernando González y Miguel Ángel Jiménez. Enlaces con el equipo de transición de Enrique Peña Nieto, además de 18 gobernadores y el jefe de gobierno del Distrito Federal. Más en temas políticos, hoy se reúne por primera vez en Puebla el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República. Ernesto Cordero, el coordinador de este grupo parlamentario, anticipó dos de los temas que les preocupan. Uno, el proceso electoral de este año y dos, la unidad del partido en tiempos en que grupos internos se disputan el control del Partido Acción Nacional. Así lo dijo. Mañana arrancamos con un desayuno con el presidente de nuestro partido, con don Gustavo Madero, que viene a platicar con nosotros. Vamos a desayunar con él, para después platicar internamente de los temas que a todos nos preocupan, las elecciones que vienen el año entrante, pues ahora sí que asuntos domésticos que tenemos que resolver como grupo y los vamos a platicar para terminar antes de la comida esta sesión plenaria. Por supuesto, haremos una conferencia de prensa informando los resultados de esta reunión. Yo creo que va a ser muy productiva. Hasta aquí la información. Si usted quiere profundizar en los datos, puede seguir las siguientes cuentas de Twitter. Arroba Fer Maldonado número 15, arroba P de Puebla y arroba Tribuna Medios. Recuerde que todos los días, en punto de las 13.30 horas, le espero en Tribuna de la Tarde, a través de exapuebla.com.mx y a través de la 12.50 en La Mejor. Gracias.